Para continuar con este conjunto, vamos a estar hablando de lo que es el número total de un conjunto que vamos a estar escribiendo en la gráfica los demás, digamos, psicologías que vamos a comentar con el video anterior En este caso, imagínense que tenemos aquí un conjunto A que lo definimos de forma 1, 2, A, B, A, 3 Tenemos este conjunto donde tenemos esta cantidad de elementos, si nos preguntamos cuantos elementos en el conjunto, ¿qué haríamos? Lo contamos y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos Pero al respecto del número cardinal, se denota de esta forma, N del conjunto A, N de A, simplemente en el número cardinal de A ¿Y qué significa esto? Contar los elementos sin que se estén repitiendo En este caso, observa que para contar el número cardinal sin la cantidad de elementos sin repeticiones En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 ¿Por qué? Porque A se repite y lo cuento una sola vez En este caso el número cardinal entonces sería la cantidad de elementos que tenía A Si se repite lo cuento una sola vez entonces, que es diferente de C el número de elementos En este caso sería N de A por 2, 3, 4, 5 Y la cantidad de elementos eran 6 No siempre van a tener que el número cardinal segura la cantidad de elementos La única forma es que el conjunto tenga una cierta cantidad de elementos y todo sea diferente Ahí es la única forma de que el número cardinal sea exactamente el mismo al número de elementos que tenga el conjunto Ahora, que si es el subconjunto Así como nosotros hablamos en el video anterior Cuando un conjunto es subconjunto de otro El subconjunto es al revés En el ejemplo que les comenté del colegio Si ustedes tienen, que ustedes son un subconjunto del colegio El colegio es el subconjunto de ustedes Porque es el que contiene a los demás En este caso, si A es subconjunto de B Vamos a decir que B es el superconjunto de A Simplemente que B contiene A En diagrama de B vamos a decir lo siguiente Si este que está acá es el conjunto B, este sería el conjunto A Observen que A es el subconjunto del conjunto B Pero, para el efecto D es el superconjunto B contiene a todo el conjunto A Y es simplemente la definición de lo que es el superconjunto Vamos a estar hablando ahora de lo que son las uniones y las intersecciones de los conjuntos Cuando quisiéramos hablar de unión Imagínense que tenemos un conjunto A De esta forma Y vamos a ver que pasa con un conjunto B lo definimos de esta forma Y el conjunto B lo escribió así Oye, pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué significa esto? A ver, imagínense que yo les escribo ustedes el conjunto A El conjunto A es 1, 2, 3 y 4 Y el conjunto B simplemente sería 3, 4, 5 y 6 ¿Se dan cuenta algo particular del conjunto A y conjunto B? No son conjuntos iguales Porque los elementos no son iguales Los elementos que tienen Pero tienen ciertos elementos en común En este caso, observen que el número 3 y 4 Pertenece al conjunto B Pertenece a A y también pertenece a B A efectos de diagramas de B Para hacer la presentación gráfica Si es el conjunto A Observen que yo tendría que escribir 1, 2 Y aquí en este pedazo Yo puedo escribir 3 y 4 ¿Por qué? Observen que todo este pedazo Pertenece al conjunto B Pero vamos a ver qué pasa con el conjunto B El conjunto B es 3, 4, 5 y 6 Y ahora es que ya el 3, 4 lo colocamos Y aquí colocamos el 5 y el 6 Y gráficamente el 3 de 4 también lo pusimos en el conjunto B ¿Qué significa? Esto es lo que tenemos en el gráfico Que en donde se cruzan los conjuntos Vamos a escribir entonces los elementos que tengan en común Para efectos del gráfico Ahora, para hacer la notación A unido con B Lo podemos hacer de esta forma o de esta forma A unido con B significa Aquellos elementos que tengan A Y los elementos que tengan B Los vamos a apuntar en un solo conjunto En este caso Podríamos anotarlo entonces Pero verbalmente de esta forma El conjunto con unión Van a ser aquellos elementos que estén en A O que estén en B No me importa donde están Simplemente los juntos todos en un solo salón Van a un solo conjunto Dije salón porque quería darles el ejemplo De que imagínense que debiera ser la unión De quinto A con un quinto B Simplemente agarro un conjunto nuevo Y coloco todos los elementos en un solo conjunto No puede estar en A o puede estar en B Al final, en forma de unión Cuando se ve en el quinto Tendría que establecer Los conjuntos en los elementos completos Si se repiten Yo lo escribo una sola vez No tiene sentido que lo cuente dos veces En este caso Yo lo que quiero hacer sería Uno, dos, los elementos de A Tres, cuatro Y voy a hablar porque Tres y cuatro que están aquí No lo toco en cuenta de nuevo Cinco y seis Y esta sería la unión de A y B Ahora Detallete de la gráfica Simplemente es tomar todos los elementos De los denominadores de B Todos los elementos O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Serían este mismo Entonces, para hacerlo unión Vamos a escribir un nuevo conjunto Colocando todos los elementos que están en A Y todos los elementos que están en B y A Ahora Vamos a hablar de lo que es la intersección Tomando aquí un ejemplo de A y B Observen que Si yo quiero la intersección La misma palabra nos da una idea Interceptar Cosas en común En este caso Si yo tengo que A y B Decirían estos Detalles Uno, dos, tres, cuatro Estos son los elementos Como los voy a explicar Pero bueno La intersección La vamos a anotar De esta forma ¿Y quién sería la intersección? Los elementos que están Estos son los elementos que están en B Que también estén en B Los elementos comunes Entonces Afectos de notación Nosotros vamos a buscar Para el gráfico Para la representación gráfica Los elementos que están en el cruce Del diagrama En este caso Solamente le interesa Este segmento del diagrama Por lo tanto La intersección Serían los elementos Tres Y cuatro Simplemente entonces Serían los elementos comunes Para los dos comunes Si lo quieren hacer así Sin necesidad de gráfico Simplemente ustedes ven Cuáles se definen Y la intersección Y lo incluían en un nuevo conjunto ¿Ok? Entonces Esa es la intersección Vamos a hablar ahora De lo que es La diferencia De dos comunos ¿Cómo hacemos esa recta De los dos comunos? Supongamos que también Tenemos el mismo ejemplo Tenemos el mismo ejemplo Donde A es 1, 2, 3, 4 Donde B es 4, 5, 6 El mismo ejemplo ¿Vos saben que si yo quisiera A menos B, N sería la notación Pero también la consiguen Y es el problema De esta forma A menos B ¿Ok? Vamos a hacer un momento Donde le vamos a tener Infectivos Para ese ejemplo Si esto es A Y esto es B Aquí tendríamos 1, 2, 3 y 4 para A Y para la técnica Tienes 4, 5 y 6 ¿Qué sería la diferencia? No es restar elementos No es esto En conjunto La diferencia es Si yo quiero A menos B Yo al conjunto A Le voy a quitar Lo que tenga B En común Con el conjunto A En otras palabras Si yo quiero la diferencia Simplemente A Le quito Los elementos que sean En el conjunto B Eso es todo En este caso observe De manera clásica Todo esto Es el conjunto A El conjunto B Es todo Todo esto detrás De aquí ¿Cómo me quedaría la diferencia? Para hacerlo más gráfico Para que usted lo vea Si esto es A Y esto es B La diferencia simplemente sería Que al conjunto A Es como que si yo borrar Del gráfico Lo que está en B Es como que si esto no existiera Por lo tanto la diferencia Simplemente son elementos que estén Puramente en A Es decir que esto No existe Por lo tanto la diferencia Por lo tanto la diferencia Lo que nos interesa De esos Los números Unidos Porque son los que están En A Y no contiene B Es como que Le voy a quitar Al conjunto A Aquellos elementos Que estén en A Pero que también estén en B Simplemente A A Le quito la intersección Eso es todo La opción es que la intersección Que es Los elementos comunes Entonces Diferencia de Si yo quiero A menos B Al conjunto A Le quito La intersección de A con B Entonces También puede conseguir La diferencia De esta forma A Menos A Intersectado con B A efectos de A efectos de Digamos Otra forma de escribir Entonces Ya sabríamos Que hemos creído la diferencia Y de manera analítica Que nos quedaría El 1 Y el 2 Que serían estos elementos Simplemente Eso es Restar Los conjuntos Ahora En este caso Si yo quisiera B Menos A Sería el de B Si yo quisiera B Menos A Me voy a quedar solamente Con este pedazo Porque a B Le voy a quitar lo que es La intersección Y todos los elementos Están en A Entonces la B Menos A Sería 5 Y 6 Esto entonces Estaremos hablando Directamente Quien sería La diferencia Entre los conjuntos Ahora También tengo La diferencia Simétrica Significa Se recuerda Que la simbología De un triangulito La diferencia Simétrica De los conjuntos En este caso De A y B Se aplica de esta forma Que en notación Sería A Triangulito B Esto es Diferencia simétrica Y simplemente Es a la unión A la unión De A y B O sea A todos Los conjuntos Generales Que sería la unión Le voy a quitar La intersección Es decir Que van a ser Todos los elementos Menos los elementos Comunes para ambos En este caso Sería Para efectos Analíticos Sería A Este pedazo Voy a quitar Los elementos Que son comunes Por lo tanto Me va a quedar Un gráfico nuevo Que sería Este es A Este es B Entonces tendría Como diferencia simétrica Este pedazo Que serían Los elementos Que están en A Y los elementos Que están en B Menos Los elementos Que son comunes Para el ejemplo Que habíamos dicho De manera En ética A Diferencia simétrica Con B Quien sería Observen que Para no escribir Los valores Aquí Observen que Si esto es A y B Serían 1, 2, 5 y 6 ¿Por qué? Porque mi intersección Estos valores Estos valores Están aquí Y aquí Menos los comunes Por lo tanto Estaríamos hablando De 1, 2, 5 y 6 Para decir La diferencia Simplemente Al unión De quitar la intersección Para Digamos Concluir Con la teoría de conjunto Vamos a estar hablando Lo que es complemento De un conjunto Se recuerda Que el ejemplo Que le dije Del colegio Del colegio Con Su sección Que era un conjunto Más pequeño de él En este caso A esto lo vamos a llamar Universo El conjunto universo Y a esto seré El conjunto A Si este es el conjunto A Todo lo que está aquí En azul Si este es el conjunto A El complemento Significa Lo que le falta Al conjunto A Para llegar a ser universo En este caso Observen Que todo lo que está Fuera de A Todo esto Es lo que le falta Al conjunto A Para llegar a ser universo Significa entonces Entonces que A Complemento Lo podemos definir como universo Menos este conjunto Porque si el universo Le quito este pedazo Imagínense que yo saco todo aquí Que queda Lo que está en rojo Entonces a nivel de complemento Y gráfico Sería El complemento De un conjunto Todo lo que está En el rojo Sin contar Lo que tenga El conjunto A Todo esto sería entonces Que A Complemento Lo que le falta Al conjunto A Para llegar a ser universo Y como se calcula De esta forma A todo universo Le quito entonces El conjunto A Y listo A ver Que son conjuntos Disjuntos Se recuerda que Conjuntos disjuntos Eran conjuntos que eran diferentes Que no tenían nada de común Que tenían elementos Completamente diferentes Que El diagrama de ver Como sería Conjuntos disjuntos Significa Elementos Conjuntos Que no se cruzan Tienen elementos Completamente diferentes Por ejemplo aquí tengo Uno, dos, tres, cinco Y aquí tengo Cuatro, seis, siete y ocho No hay ningún Número común Para ellos Por lo tanto no hay Ese cruce Como los gráficos anteriores Estas son conjuntos Disjuntos A su vez Cosos particulares Conjuntos disjuntos Si yo tengo dos conjuntos Que no tienen nada de común Por ejemplo A menos B Observen que A No le voy a quitar nada Porque B no tiene nada Porque B no tiene nada de común ¿Se acuerdan? A menos B es A Porque A Al conjunto A no le quito nada B menos A Es simplemente B Porque son conjuntos diferentes ¿Qué le voy a quitar yo? Al conjunto B que tenga nada Ahora La unión Es todo La unión de dos conjuntos Que son disjuntos Si voy a ser un conjunto nuevo Donde voy a meter Los ocho elementos que tengo aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho De manera ordenada La unión entonces Son todos los elementos que hay Todos los elementos que voy a meter Pero ¿Qué pasa con la intersección? ¿Qué pasa con la intersección de dos conjuntos? Que sean disjuntos Hay elementos comunes No hay ningún elemento común Por lo tanto la intersección es vacía Entonces la intersección de dos conjuntos que sean disjuntos es vacío Y estas serían las propiedades en casos particulares de las cosas que sucederían Con elementos disjuntos Por último Para definir lo que les comentamos ahorita La diferencia simétrica La diferencia simétrica de dos conjuntos ¿Qué era? La diferencia simétrica de dos conjuntos ¿Qué era? La unión menos la intersección Pero si la intersección es nada Aquí es vacía La unión menos la intersección pues simplemente me da la unión Entonces dos conjuntos Que sean disjuntos Que no tengan nada en común Su diferencia simétrica Simplemente es la unión de X Serían cosas particulares De lo que pasaría con los dos elementos Son completamente diferentes ¿Ok? Por lo tanto Con estas definiciones Y con estas notaciones Que estamos hablando aquí Estaría bonito para empezar a hablar de conjuntos Y con los ejercicios Entonces Créanme de verdad Que cualquier cosita Que quedo aquí en medio ¿No? La definición no la entendí muy bien Con ejercicios subas Se va a pulir completamente Amén 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 Amén